Para mí, el mar es la vida. Si yo me salgo del mar, me muero. No puedo salirme del mar. Si me muero en el mar, me muero feliz, a gusto. Por eso no lo voy a dejar nunca hasta que me muera allá en el mar. ¿Y qué me pongo el sombrero para que digan que soy pescabón? Yo he pescado toda la vida, desde que tenía 5 o 6 años. Principalmente pescamos pargos, jurel, cabrillas, extranjeros, baquetas. La pesca va de la mano con el medio ambiente. Es una pesca selectiva. Cada especie tiene su clase de anzuelo y no dañas otras especies. Es raro que sea que es una especie que no va con lo que te quieres pescar. Cuando hay buenos tiempos, le va bien a uno la pesca con piola. Porque cuando menos agarra los 100 kilos de pescado y ya sacas para los dos compañeros que van con uno y para uno y para el mantenimiento del equipo, de la paja. Pero la pesca con anzuelo es buena porque todo el tiempo agarra a uno. Y los ostiones, yo tengo más o menos 20 años sembrándolos. La CONAP me dio un curso para cultivo de ostión. Te da satisfacción saber que tú vas y sacas el pescado y se lo vendes a la gente al precio justo. Y yo le digo a algunos compañeros que cuidemos porque nos vamos a acabar las especies. Yo cuando voy a salir, que voy a que agarro la panga allá y empiezo a salir al mar. Me siento libre, me siento a gusto, me siento contento. Es un arte muy bonita la pesca. Es un arte muy bonita la pesca.